En el norte de Antioquia, entre las montañas adornadas de nubes, se encuentra un pueblito escondido, el cofrecito del norte de Antioquia, San Andrés de Cuerquia. Hace parte de la subregión norte del departamento, un lugar espectacular, lleno de naturaleza exuberante. Hoy conoceremos San Andrés de Cuerquia, la historia de su Cristo milagroso, la historia del municipio y de las tribus indígenas que habitaron este territorio. También visitaremos Hidroituango, una de las hidroeléctricas más importantes del país, el Cauca y toda la historia de este megaproyecto. Finalmente, iremos a la vereda Alto Seco, donde compartiremos con los habitantes de esta zona, almorzaremos y también conoceremos unos charcos con cascadas espectaculares, llamadas La Chorrera. Cuédate hasta el final y disfruta con nosotros sobre cultura, naturaleza y turismo comunitario. La Chorrera La Chorrera Después de un rico desayuno, huevitos con salchicha, arepa que no puede faltar, queso y un buen chocolate, nos dirigimos al Cauca. Las instrucciones de los guías son precisas y el paisaje es exuberante. El amor de San Andrés se llama San Andrés de Cuerqui, debido al cacique Cuerqui, en el Valle de Toledo, en el Corregimiento, se le dan las fiestas de Huarcama, con el cacique Huarcama. Y los... Y los... Y los... Y los... Y los... Llegamos a uno de los miradores donde se puede apreciar el cañón del Cauca y la represa. El paisaje no deja de sorprendernos, las montañas, las nubes y el río Cauca con su imponencia. ¿Qué ha pasado? Que hoy en día no se ha terminado, que está presupuestado para terminarlo más temprano. Les iremos contando mientras toman fotitos y divisan cuál es la historia de este embalse. Este embalse se empezó a construir en el 2010, el año 2010. Ya van 14 años y aún está en construcción. Por eso no podemos entrar a las casamáquinas, porque está todavía en construcción, entonces no hay ingresos. ¿Para cuánto? ¿Para 10 años? ¿Para 20 o 20? ¿Cuál mucho? ¿Para mucho tiempo? ¿Y se me encuesta que dentro de los otros 8 años se va a terminar? ¿Cuántos minutos? ¿Qué es la altura de este embalse? ¿Cuántos minutos? 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 Ya en el embalse estamos a 525, a 425 carros. Por eso se nota el bochorno, por eso se siente ya. Sin embargo, hay frío, pero se siente el bochorno, humedad, siempre todo eso. Si la pregunta es la cota máxima, ¿qué pasaría? ¿Era Cuba para atrás? ¿A cuánto está el aro? El aro, está... La entrada del aro está a media hora, a la entrada del aro. Y por esta carretera hacia abajo podemos llegar a Valdivia en aproximadamente 40 minutos, a Puerto Valdivia. Si no es que esta vía es una vía privada, solo para la gente de la comunidad, la gente que trabaja acá con pesca, que trabaja mucho con temas de agricultura. Es una vía privada, solo para llegar hasta allí, porque la carretera que vemos al frente es para Ituango. Entonces es la de Ituango. ¡Colombia a travesar, eso! Seguimos el recorrido y ahora ingresamos a uno de los túneles que se encuentran acá adentro en el Cañón del Cauca. Ya estamos en Hidroituango, ya estamos en La Represa. Pronto ustedes verán la majestuosidad de esta obra. Están en la venta roja, los de Puerto Valdivia hacia abajo, que está caucada, se atarazada, Puerto Valdivia, todo eso. Menos mal, gracias a Dios no ocasionó nada grave. Y estamos acá todavía. Recordemos que acá en este marzo no se puede hacer pesca, no se puede montar en lancha, porque eso es ilegal. Porque aquí no hay seguridad de espejos de agua todavía. ¿Por qué? Porque se supone que te hacen construcciones. No se puede hacer pesca, no se puede saltar. Queda esa vidra. Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video